Mi familia, bendice a mi familia Quisiera iniciar haciendo un ejercicio que me gusta hacer Quédense viendo las caras unos a otros Mírense las caras con las que tienen a la par Mírense las caras Y ahora dígale lo siguiente a esas personas que tienen a la par Dígale, tú no tienes la culpa, dígaselo, tú no tienes la culpa Y ahora dígale lo siguiente, vamos No se vale usar adjetivos, dígale lo siguiente Dígale, tú no tienes la culpa de la cara que tienes, dígaselo Sin adjetivos Y ahora dígale lo siguiente, no hemos terminado Dígale, tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones Dígaselo Oiga Definitivamente no tenemos la culpa de la cara que tenemos No es su culpa, no se sienta mal Consuélese, acéptelo Pero sí somos responsables de la cara que ponemos Yo sé que ninguno de ustedes, pero ¿Conocen alguna persona que todos los días Se levanta como que hubiese tomado un licuado de extracto de limón con cola de alacrán? ¿Has visto que hay gente así? ¡Qué feo! Esa es nuestra decisión Presentarle el rostro al otro Darle una sonrisa a la vida El rostro que le presentamos al Señor Nuestra disposición Para presentarle el corazón a Dios Esa sí es nuestra decisión Eso sí nos toca a nosotros todos los días Es una decisión personal Y resulta Que hoy vamos a hablar De la familia católica en Honduras hoy ¿Y por qué les digo esto? Porque es nuestra decisión Y es nuestra responsabilidad Que Honduras sea un mejor lugar Partiendo desde nuestras familias Eso nos corresponde a nosotros Es nuestra decisión Cómo construimos el proyecto de nuestra familia Honduras Nuestra realidad Sobre nuestra realidad Lo primero que quisiera decir Es que Honduras es maravilloso No es cierto Lo que acabamos de decir Ahora cantando con nuestro hermano Honduras es maravilloso Si la miras con otros ojos Vas a ver Lo hermoso Lo bello que es Honduras Tierra hermosa Comida deliciosa Para muestra un botón Religiosidad De nuestro pueblo Personas como ustedes Hermosas Un pueblo hospitalario Nos encanta recibir a la gente que viene Se han dado cuenta de eso Y le queremos Dar de comer Todo lo que tenemos en la casa Y hasta lo que no tenemos Esos somos los hondureños Gente buena Gente buena Sin embargo En medio de todo esto Está la familia Y nuestra familia Tiene muchas amenazas En las circunstancias Actuales de nuestra vida Hay amenazas Externas Y hay amenazas Internas Para con nuestra familia Y es ahí Donde tenemos que estar atentos Es ahí Donde tenemos que prestar atención Porque Honduras Es un lugar bello Que debemos de construir Los hondureños Y esa construcción Va desde la familia Sin embargo Hay muchas amenazas Que nos pueden hacer Perder la esperanza Vean Esta es una realidad Actual De amenazas Externas Algunos detallitos De nuestra patria Divorcios Suicidios Hasta el día de hoy Desde enero Hasta antes de empezar Septiembre En Honduras Han habido 212 suicidios La mayoría Son jóvenes La tasa De divorcios En el tribunal Civil Cada día Se interponen 18 causas De divorcio En promedio El año pasado Fueron más o menos Cerca de Seis mil Seis mil Seis mil Seis mil Quinientas causas Solo el año pasado Homicidios Al día de hoy Solo esta semana De lunes a viernes Ya han habido Doce muertes Violentas Y eso lo vemos Y eso lo vemos Todos los días No estoy hablando Algo que ustedes No conocen Nos despertamos Con esto En la mañana A las 6 de la mañana En las noticias Y nos acostamos A las 9 de la noche Con esas mismas noticias Migración Hemos oído hablar De las caravanas De hondureños Que se van Al extranjero No solo Estados Unidos Caravanas A España Caravanas A Italia Vivimos Un permanente Éxodo De hermanos nuestros Que tienen Que emigrar Un permanente Éxodo Y esto destruye La familia Porque no siempre Están yéndose Con sus hijos Se va uno De los cónyuges Se va el papá Se va la mamá A veces Cuando se ha ido Uno primero Y encuentra La manera De llevar al otro Se van los dos Y como quedan Los hijos Solos Solos A veces Al cuidado De los abuelos Haciendo una tarea Que no les corresponde Hacer Aunque la hagan Con mucho amor Y la hagan Muy bien No es la tarea Que les corresponde Para muestra Un botón Levanten la mano Quien de ustedes Tiene un familiar Viviendo en el extranjero Que no está aquí La mayoría Fruto de este éxodo Y esto ataca Directamente La solidez La unidad Y la construcción Del proyecto De familia Eso está En medio De nosotros Es una realidad Evidente Que está ahí La corrupción Hay alguien Que se oponga Que en Honduras Hay corrupción Es una realidad Que está ahí Y que ataca La familia Santo Padre Decía una frase Muy poderosa Muy hermosa Pecadores Sí Corruptos No Y la corrupción Es algo Que tiene destruida Nuestra sociedad Y nuestro país Porque todos En alguna circunstancia Somos víctimas De la corrupción Los niños No pueden vivir Su experiencia De educación Formativa Porque la corrupción Ataca la educación Cuando tenemos Estructuras de corrupción Que por ejemplo Atacan el sistema De salud ¿Quiénes son Los perjudicados? La familia Porque los padres De familia Tienen que ver Cómo hacen Para poder Darles salud A sus hijos Y en un sistema Corrupto Es súper complicado Porque el acceso A la salud Por ejemplo Es un privilegio De pocos Hoy en nuestro país Fruto de la corrupción Las personas Se mueren Porque no hay Una jeringa Y esa es parte De nuestra realidad Porque no hay Una camilla Y eso es fruto De la corrupción Y eso destruye Directamente Nuestra familia Las ataca ¿Por qué? Porque vivimos Molestos Porque estamos Inconformes Y eso destruye Y es parte De la realidad Que estamos ahí Pero ojo Y aquí hay algo Que quiero decir Los corruptos Nacieron en una familia Oiga lo que estoy diciendo Los corruptos Nacieron en una familia Es decir En cierta medida Parte de la corrupción Inicia En la familia Cuando descuidamos Cuando no estamos Atentos Cuando no formamos Como decía Nuestra hermana Doña Gracia Cuando no educamos Cuando no corregimos Cuando permitimos La falta de respeto Ahí inicia todo esto Y es parte Y nos toca A nosotros Vivir En medio de esto Esta es parte De nuestra realidad La economía ¿Cuánto es el promedio Del salario mínimo En Honduras? 8,500 a 11,000 Según el rubro De la persona Más o menos ¿Cuánto es el costo De la canasta básica? No Ahora mismo Según los estudios De 12,000 hacia arriba Es decir El salario mínimo No alcanza Para la canasta básica ¿Qué significa eso Para la familia? Que ya no solo Tiene que trabajar uno Bueno voy a decir una cosa Que estar empleado No es sinónimo De tener para comer Oiga lo que estoy diciendo Estar empleado En Honduras No es sinónimo De tener para comer Porque que pasa Si se te enferma Un niño Se le quiebra Un bracito No digamos La vivienda Hablaban anteriormente Del proyecto Del matrimonio Y los jóvenes Que van a hacer Una familia Y lo primero Que se preguntan ¿Podemos comprar Una casa? ¿Quién puede comprar Una casa en Honduras? ¿Cuántas personas Son propietarios Y cuántos rentan? Entonces esto Trae como consecuencia Que ya no solo Trabaja una persona Sino que trabaja Papá y mamá Y si pueden Los hijos También Porque no alcanza Y no es que el trabajo Sea algo malo No es eso Sino que el papá Y la mamá Entonces están ausentes Y los hijos Como bien decían antes Están solos Educados por el internet Educados por la televisión Educados por una pantalla Que no tiene filtros Y que pueden consumir Lo que deseen Sin ninguna restricción Y eso es parte De nuestra realidad Eso es parte De nuestra hermosa patria El demonio El demonio En griego El diablo Dice Diabolos Es el que divide El que pone en partes Y eso es parte También De lo que ataca Y amenaza A nuestra familia Primero Estamos divididos Políticamente Estamos un poco Cansados O muy cansados De escuchar Todos los días El mismo tema De que no se ponen De acuerdo Por el bien de Honduras Únicamente Por los bienes personales No importa El bien común Importa el bien personal A veces Estamos divididos Religiosamente Hay familias Que tristemente Tristemente Han encontrado División Por causa De malentender La religión Cristianos Separados De cristianos Oiga Si eso parece Una locura Y hay familias Que lo viven Así La división Y eso es solo Fruto Del enemigo Que quiere dividir Recuerdan El proyecto De Dios En el Génesis Lo recuerdan Como vivía Adán y Eva En total comunión Con Dios Con Yahvé Total comunión Con Él En el capítulo 3 del Génesis Aparece La que es muy Astuta ¿Quién era? La serpiente Y saben Que la serpiente El demonio Es tan terrible Que le metió Una mentira A Eva Le dijo Que Dios Mentía Oiga lo que dijo Le dijo Dios te está mintiendo Cuando empezaron A hablar Del fruto Prohibido ¿Recuerdan Cual era esa fruta? No digan La manzana Por favor El texto El texto del Génesis Solo dice Que era un fruto Pensemos Que pudo ser Un banano Una pera Probablemente un banano Porque era muy apetecible Entonces Dios Les había dicho No coman de un palo Oiga Pero mire Como el demonio engaña No coman de un árbol Y coman de todos Oiga No coman de uno Coman de todos Engañados Por la serpiente Que les dijo Que Dios mentía Fueron a comer Del único Que no tenían Que comer ¿Y qué pasó Después de eso? Dios fue a caminar Por el jardín Del Edén ¿Y cómo estaban Adán y Eva? Escondidos ¿Qué había logrado El demonio El enemigo? Separarlos Tristemente Hoy estamos Divididos Hasta en algo Que debería ser Algo positivo Porque de hecho Lo es El deporte Una cosa Es tener rivalidad Que existe En todo el mundo Y en todos Los deportes Del mundo Tener afición Por un equipo Y otra Muy distinta Es lo que ha ocurrido En nuestro país Algo que ni siquiera Creo que se puede decir Con categoría De inhumano Porque es mucho Más que eso Divididos Socialmente Hace algunos años Hace algunos años Porque esto no pasaba En Honduras Sino hace más o menos Diez años Una falsa lucha De clases Los pobres Contra los ricos Algo que no existía En nuestra patria Como que si la riqueza Fuera algo malo Como que si trabajando Honestamente Y obteniendo el salario Por el sudor de mi frente Fuera algo malo A eso si fruto A eso si fruto de la corrupción Claro que no Pero fruto del trabajo La riqueza No tiene nada de malo Y vivimos en esta realidad Y cual es la consecuencia Cual es la consecuencia Hay un odio social Estamos divididos Y eso es muy triste Y tiene que llamarnos Poderosamente La atención Realidad de las amenazas Internas Que decíamos antes Divorcios Un promedio De dieciocho Causas Que se ponen En el juzgado Cada día La madurez humana Es otra de las amenazas Recibimos Información Pero no recibimos Formación Vean Eso es bien complejo Vivimos en una sociedad Donde La mayoría de los jóvenes Entre 23 años Y 30 Ya tienen Una profesión Los que han podido estudiar Que es un porcentaje muy bajo Pero ese porcentaje bajo Que ha podido estudiar Tienen profesión Maestría Y algunos hasta un doctorado O dos maestrías Hablan dos idiomas Vivimos en la época De la comunicación Donde la información Está a solo un clic A usted le dicen Google Es más Estoy seguro Que alguna de las estadísticas Que estoy diciendo Las están googleando No se preocupen Que son verdaderas Pero vivimos Una época De mucha información La gente Sabe técnica Sabe tecnología Sabe de procesos Sabe de presupuestos Pero hay algo Pero hay algo Que no le hemos enseñado A amar A crecer en el amor A madurar en su persona Hay mucho conocimiento Y muy poco amor Y eso lo podemos ver Todos los días El Papa Francisco Decía que El octavo pecado capital ¿Cuál era el pecado capital octavo? La globalización De la indiferencia Y eso Parte De una crisis En el amor Porque cuando yo no amo Al hermano No siento que mi hermano Mi prójimo Entonces Soy indiferente Ante sus sufrimientos Y ante sus necesidades La madurez afectiva Aprender a amar El éxito personal Es una de las cosas Que también nuestra sociedad Nos ha enseñado Está por encima El éxito personal Y no el éxito común Si esto hablamos De la familia ¿Cuánto descuidan Sus hogares Por preocuparse Por el éxito personal Y descuidan El éxito Y el compromiso Con su familia Eso es algo Que también ataca Internamente A nuestras familias Deseo de ser absolutos Y como decíamos antes La tasa de suicidios Y queridas familias Hay que poner Mucha atención La mayoría De los que se quitan La vida Son nuestros jóvenes Son nuestros jóvenes Me da mucho dolor Y mucha tristeza Cuando muchos De nuestros jóvenes Se han acercado Para contar Y expresar Con lágrimas Que alguna vez Han pensado En quitarse la vida A veces Porque no les escuchamos A veces Porque no sabemos Comunicarnos Con ellos A veces Porque estamos Tan distraídos En lo aparente En lo aparente De la vida En lo aparente Del mundo Que no podemos Ver los signos Que nos están Expresando Que algo está Pasando En ese corazón Porque tenemos Muchos distractores Pantallas Reuniones Mensajes Redes Sociales Y estamos Distraídos En muchas cosas Y nos está Olvidando Ponerle atención En la más importante Que es tu familia Así que hay que Tener mucho ojo Y mucho cuidado Ante esta realidad Compleja Que tiene Muchos matices Más En nuestro país Hay consecuencias Hay una realidad Compleja Que son las consecuencias De lo anterior Modelos nuevos En el primer día Del Congreso El Padre Javier Martínez Nos habló Precisamente De esa defensa Ante una ideología De género Que se nos quiere imponer Y parece Un aparente Modelo nuevo Y tenemos Que tener cuidado Ante esa realidad Segundo Modelos Forzados Por las circunstancias Los modelos Que hemos hablado De una familia En la cual Los papás Están ausentes Modelos De una familia Donde los que educan Son los tíos Un tío Una tía Un abuelo Incluso Hermanos mayores Criando A O educando Formando A hermanos menores Es un modelo Nuevo Fruto de las circunstancias Y otro modelo Que es fruto De las malas elecciones Familias Que inician Con jovencitos A los 16 Y a los 15 Años En Honduras Las familias O los proyectos De familia A veces inician Fruto de una mala Decisión A los 15 A los 16 A los 17 Años Y esa es una realidad Incluso a los 13 En las comunidades En las aldeas Así inicia La familia Tristemente Con cuanta madurez Con cuanto proyecto Por delante Con cuanta capacidad De discernimiento Entonces viene una pregunta Y es hacia donde Tenemos que ir Porque como iglesia Como familias cristianas Tenemos que preguntarnos Que papel juega La familia cristiana En la Honduras De hoy Que papel Es un papel Fundamental Porque la mayoría De las cosas Que hemos dicho Aparecen en la familia Ahí aparecen En la familia Se aprenden Los valores En la familia Se aprende La moral En la familia Se aprende El respeto Por los mayores En la familia Se aprende A trabajar En la familia Se aprende A respetar A educar Y en la familia Se aprende A amar Que papel Juega La familia En Honduras Hoy Eso nos toca A nosotros Y por eso Estamos aquí Que papel Jugamos Santo Padre En el documento La alegría Del amor En el numeral 31 Dice El bien El bien De la familia Es decisivo Para el futuro Del mundo Y de la iglesia A ver Leámoslo juntos El bien De la familia Yo les quiero decir Algo Es decisivo Para el futuro Y el presente De Honduras Nosotros a veces Solo pensamos En medidas A corto plazo Hacer acciones Correctivas Y no pensamos En las acciones Preventivas Honduras Es un proyecto A largo plazo Que se debe Empezar a construir En el seno De los hogares En los futuros Gobernantes Que están ahí Hoy Pintando paredes En tu casa Como niños Chiquitos Quebrando platos Haciendo desastres En la cocina Esos niños Que están ahí Son los próximos Ministros Son los próximos Gobernantes Son los próximos Que estarán Educando A las futuras Generaciones Profesores Son los próximos Médicos Y Dios lo permita Son los próximos Sacerdotes Que cuanto Nos hace falta Que ustedes Traigan A la iglesia A sus hijos Para que puedan Ser sacerdotes Preguntemos A ver Quienes de las familias Aquí Sin mentir Están dispuestos A entregar Un hijo A la iglesia Para que sea Sacerdote En serio Y a la hora De la verdad Verdad Y ahí Se están gestando La vocación Sacerdotal También inicia En el seno De la familia Antes de esto Quisiera que Abran su documento Que se les ha entregado Cristo Vive O Cristo vive En el numeral Primero Numeral Primero Del documento Cristo vive Vean que palabras Tan potente Del Santo Padre Dice el Santo Padre Vive Cristo Esperanza nuestra Y él Es la más Hermosa Juventud De este mundo Todo lo que Él toca Se vuelve Joven Se hace Nuevo Repito Todo lo que Él toca Se hace Joven Se hace Nuevo Se llena De vida Si tú Dejas Tocar Tu familia Por Cristo Se hará Nuevo Se llenará De vida Entonces Las primeras Palabras Que quiere dirigir El Papa Para los jóvenes Cristianos Y para nuestra Familiación Él vive Y te quiere Vivo Cristo está Vivo Y es nuestra Más grande Esperanza Y él puede Tocar nuestra Realidad Y transformarla Pero hay que Permitir Que la toque Hay cinco Cosas fundamentales Que yo quisiera Compartirles Hoy Para que Tratemos De construir Nuestra Familia La Familia Es una Construcción Que se debe Hacer Sobre la Roca Digámoslo Juntos La Familia Abran Sus Biblias La Biblia Que les Regalamos Ya no La Trajeron Perdón Perdón a los Padre No les Tomes en Cuenta Ni tu Virgencita Este pecado Dice el Evangelio De Lucas En el Capítulo 7 Versículo Del 24 Al 27 Dice así Dice así Oiga que bello este texto Dice Perdón Mateo Mateo 7 Del 24 Al 27 Dice así Todo el que oiga estas palabras mías Y las ponga en práctica Se parecerá al hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Cayó la lluvia Vinieron los torrentes Soplaron los vientos Y embistieron contra aquella casa Pero no se derrumbó Porque estaba cimentado sobre la roca Pero todo el que oiga estas palabras mías Y no las ponga en práctica Se parecerá al hombre insensato Que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia Vinieron los torrentes Soplaron los vientos E irrumpieron contra aquella casa que se derrumbó Y su ruina fue estrepitosa Palabra del Señor Hay que construir Nuestras familias Sobre la roca firme Y la roca firme Es Cristo nuestro Señor Y si construimos Sobre la roca Vendrán las dificultades Las circunstancias adversas Beban los momentos duros Las pruebas Pero cuando la casa Este construida sobre la roca No se va a caer No importa la fuerza De las ideologías No importa la fuerza O la distracción De las redes sociales O la tecnología No importa Si tu casa está construida Sobre la roca Que es Cristo La casa no se cae Hay un canto Hay un canto muy bonito Quizás lo conocen Lo recuerdan Y mi casa no se cae Porque está sobre la roca A ver Y mi casa no se cae Y mi casa no se cae Mi familia Mi familia Mi familia no se cae Mi familia no se cae Una familia Una familia construida Sobre la roca La firme Que es Cristo Nuestro Señor Segundo La familia Es una iglesia Doméstica El profesor Roger Martínez Ayer les habló De la familia De Betania De la familia De Betania Les habló el profesor Un lugar A donde Jesús Le gustaba estar Marta María Y Lázaro Vivían ahí Y en la familia Como iglesia doméstica Es donde se aprende A amar a Dios Donde se aprende A amar a Dios Donde se aprende A tener fe Y donde se aprende A recibir a Jesús En la vida Y a seguirlo Y a amarlo Es ahí donde aprendemos A rezar Es ahí donde aprendemos A tener a Dios Como el fundamento De nuestra vida Son los padres Los primeros Catequistas De sus hijos Y queridos papás Cuando les toque Presentarse Delante de Dios Porque no sé Si lo sabían Pero un día Te tocará Presentarte Delante de Él Y ese día Que te toque Presentarte Delante de Dios Se te va a preguntar ¿Qué hiciste Con los hijos Que te encomendé? ¿Cuidaste Su corazón Para mí? El corazón De tus hijos Estaba inscrito Mis enseñanzas El corazón De tus hijos Me ama Porque en la familia Es donde se aprende A amar a Dios Donde se aprende A rezar Donde se aprende A tener fe Donde se aprende A recibir a Jesús Tercero La familia Es donde se aprenden Los mandamientos El Shema Israel Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 4 Era la ley Más importante Del pueblo Judío Y que deberíamos Tener presente E inscrita Cada una De nuestras familias Dice así Escucha Israel Yo diría Escuchen Familia de Honduras Yabe Nuestro Dios Es el único Yabe Amarás a Yabe Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Y con todas Tus fuerzas Que penetren En tu mente Estas palabras Que yo te dicto Hoy Se las repetirás A tus hijos Les hablarás De ellas Tanto Si estás en casa Como si vas De viaje Así acostado Como levantado A todo tiempo Oigan Hay dos mandamientos En nuestro país Que debemos Insertar En el corazón De nuestros niños Y de nuestros jóvenes No robarás No matarás Si esos dos mandamientos De la ley Del Señor Estuviesen Inscritos En el corazón De nuestra sociedad Tendríamos Un país Distinto No robar No matar Agreguemosle otro No mentir No mentir Son tres mandamientos Que si nos pusiéramos La tarea De inscribirlo En el corazón De nuestros hijos Tendríamos Un mundo Diferente Hoy nos parece Normal mentir Nos parece Normal Robar Y hasta Hemos dejado De sentir dolor Por el asesinato De hermanos Nuestros Hay que poner Esos mandamientos En el corazón De nuestros niños En el corazón De nuestros jóvenes El proyecto No es a corto plazo La transformación De Honduras Es a largo plazo Y se puede gestar En las familias Se puede gestar En el corazón De cada niño De cada joven Y ahí debe empezar La transformación De nuestra patria La familia Es donde se aprenden Los mandamientos De la ley De Dios Cuarto La familia Es donde se aprenden Valores He querido poner Dos imágenes Ahí Para contarles Dos historias Personales No se la Bueno Yo iba a decir No se la cuenten A nadie Pero estamos En televisión Un día Me llama Mi papá Temprano Por teléfono Yo tenía Como ocho Nueve años Y me dice Estate en la casa Como a las cinco Porque te llevo Un regalo Si imaginan La alegría De un niño De ocho Nueve años Por un regalo A las cinco De la tarde Y no era Navidad Ni mi cumpleaños Era un día especial No pasa El tiempo Se iba lentísimo A las cinco De la tarde Aparece mi papá Que creen Que me llevaba De regalo Esa Bueno No esa Pero una similar Una caja De ilustrar zapatos Ustedes Se imaginan Lo que siente El corazón De un niño Ante eso Y yo me quedé Viendo Así como decía En la comunicación Me imagino Que mi cara Debió haber comunicado Mucho Y me dijo Mi papá Te traigo Este regalo Y es más Está equipado Y lo abrió Si no la negra Si no la café Cepillos partidos Por la mitad Cepillos enteros Entendí Que unos eran Para la café Otras para la negra Franelas Yo seguía Sin entender El tal regalo Y también Me dio Una libreta Así chiquita Y me dijo A partir de hoy Vas a ilustrar Los zapatos De tu mamá Y los míos Todos los días No quiero ir No quiero ir Con zapatos Sucios Al trabajo El regalo Cada vez Se ponía Peor Y aquí es donde La cosa Cambió Y me dice Y en esta Libretita Vas a anotar Cada lustre Que hagas De lunes A viernes Y el sábado Por cada lustre Te voy a dar Dos lempiras Un niño Con 16 18 Lempiras El sábado Hace Más o menos 25 años Era Un empresario Y saben que Aprendí 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 el valor Del trabajo Aprendí a ganarme El dinero Porque no tenía Necesidad De hacer eso Ellos me daban Para el colegio Yo estaba en el San Miguel Y me daban Para mi merienda No había necesidad Pero yo aprendí A ganarme el dinero Y eso se aprende En el hogar Hoy muchos De nuestros jóvenes Se sienten Con derecho Con derecho Y lo que tienen Realmente son Privilegios Que muchas veces No saben valorar Y voy a contar La otra historia Rapidita Porque creo que Se me va acabando El tiempo Esas maquinitas Un día Se baja Mi abuelita De un transporte Público Cerca de mi casa Teníamos familiares Cerca Y me dice Te regalo Dos lempiras A vos Y dos lempiras A tu hermanita Se los llevas Y ella se fue En el camino Para la casa De mis papás Me encontré Con una maquinita De esas Y dije Y dije yo Bueno Son dos lempiras Lo voy a jugar Y lo jugué Pero resulta Que me pudo Perdón por la palabra El rigio Y adivinen Que Me gasté Me gasté Los cuatro No me gasté Solo dos Resulta Que yo dije Bueno Nadie sabe Nadie supo No pasa nada Yo estaba En mi cuarto Alistándome Para irme a bañar Ya más tarde En la casa Suena el teléfono Hablan por teléfono Y salgo Bien tranquilo En toalla Y se me acerca Mi papá Y me dice ¿Te encontraste Hoy con mi mamá? Eh sí ¿Y cómo te fue? Bien Y hay algo Que no me estás diciendo No Tu abuela Le mandó dos lempiras A tu hermana Ya se imaginan El nivel De sudoración De un niño En ese momento Y con la faja Me dio una fagiada Que todavía Recuerdo hasta hoy Creo que tengo Una seña Aquí todavía Pero saben Que Algo se me quedó Grabado Para siempre Para siempre No tomes Lo que no te pertenece No tomes Lo que no te pertenece Una corrección A tiempo Dejo inscrito En mi corazón Un mandamiento De la ley Del Señor Un valor Queridos papás Hay que corregir A tiempo A sus hijos A tiempo Cuando permitimos La primera De la segunda Y de la tercera No nos damos cuenta Hay que corregir A tiempo La familia Es donde se aprenden Los valores La honestidad La verdad La honradez El compartir La solidaridad Todo eso Se aprende En la familia Yo podría ir a seguir Contando historias Pero por el tiempo No lo voy a hacer Pero en la familia Es donde se aprenden Los valores Quinto Y casi voy terminando Esto ustedes Ya lo conocen Lo sabemos De memoria Pero no siempre Lo practicamos ¿Qué dice ahí? La familia Que reza unida Permanece unida ¿Cuánto tiempo Dedican para orar En familia? El lugar Para aprender A hablar con Dios Es en la casa Al iniciar el día Al acabar el día Al bendecir Los alimentos Si Dios Está ahí Si Dios Está ahí Acompañando A la familia La familia Seguirá unida Necesitamos Familias unidas Ya hay suficiente División En nuestra sociedad Necesitamos Familias unidas Que pongan A Dios Y que hablen Con Él Que le presenten Su día Que le den Gracias Que se lo presenten Sus dificultades Sus luchas Los niños Aprenden a orar Cuando miran A orar A sus padres Los niños Aprenden Del ejemplo Leamos juntos Eso Que lo he tomado De un movimiento De nuestra iglesia Que le tengo Mucho cariño Si salvamos La familia Y si salvamos La sociedad Es nuestra tarea Es nuestra misión Son muchos Los ataques Para nuestra familia Y Honduras Atraviesa Dificultades Duras Pero si salvamos La familia Lograremos salvar La sociedad Y si salvamos La sociedad Salvamos a Honduras No en un proyecto A corto plazo En un proyecto A largo plazo Donde el Señor Sea la roca firme Donde se construya Cada proyecto De familia Y el enemigo No pueda vencer Porque si está construido Sobre la roca Esa familia No se cae Si salvamos La familia Salvamos La sociedad Si salvamos La sociedad Salvamos Honduras Familia Hondureña Esa es nuestra Tarea Esa es nuestra Misión Muchas gracias Mucho Mi familia Bendice a mi familia ¡Suscríbete al canal!